Os he hecho una pequeña búsqueda para enseñaros todos los tipos de blazer que existen. Es una prenda que pertenece, entre comillas, al armario masculino y que nosotras hemos ido, poquito a poco, cogiéndolo de ese armario y poniéndolo nosotras. La blazer fue distintivo en los años 40 cuando Ivy League la introdujo como prenda en los colegios y universidades de los Estados Unidos. Y poco a poco se hizo partícipe en lo que ahora llamamos street style. En los años 70, Giorgio Armani popularizó esta prenda y le dio un poco de fluidez. Y entonces ya vimos un cambio radical que pasamos a los años 80 con el woman power. Vimos un cambio de estructura con mucho más sombrera, mucho más entallada y mucha más fuerza. De hecho, en los años 80, una película muy célebre, que es Armas de mujer, hizo que esta prenda hiciese boom. A finales de los 90, la figura se entalla y se crea una figura mucho más estilo reloj de arena. Os voy a enseñar un ejemplo de ello. En la premiere de Gossip Girl, vemos cómo resalta la figura femenina. En la actualidad mezclamos las blazers con vaqueros, con vestidos, en un look deportivo. Y quiero enseñaros varios looks totalmente diferentes para que veáis lo versátil que es esta prenda. Vamos a ello. Si habéis visto otros episodios de la Escuela de Moda de Vogue, sabréis que el estilo preppy me encanta. Así que el primer look va a ser de estilo preppy. Voy a escoger una americana, esta por ejemplo, que va a ir perfecta con la sudadera de Vogue. Muy calentita, perfecta para este tiempo. Y como veis, tiene un estilo un poco universitario y pijo, que es lo que representa el estilo preppy. Tiene un corte un poco masculino y recto y me encanta que sea cruzada. Al tener los colores sutiles de rojo, azul y amarillo, que van perfectos con un gris marengo, con un gris perla, creo que también combinan muy bien, como ya veis, con una zapatilla blanca, con un vaquero, pero también quedarían perfectos con un total look black. He optado por una blazer en vez de un abrigo o una bomber, porque me parece que es una prenda que suma un poco de elegancia y un poco más de chiqueness a un look. Y también lo convierto en un look preppy, que al final es lo que más me gusta de todo. Para el siguiente look os voy a enseñar cómo combinar una blazer de una forma mucho más formal. Vamos a escoger este vestido, esta blazer. Vamos allá. Y este es el look invitada. Como veis, esta blazer es perfecta para un look estampado de invitada. Esta en concreto me gusta mucho por sus botones, que hacen que la prenda sea un poco prenda joya, una prenda un poco más especial y que no necesitemos poner accesorios muy llamativos. Esta también es de estilo cruzado, pero esta tiene un estilo marinero. Es una prenda muy versátil, quedaría preciosa con una camiseta blanca, un vaquero e incluso los mismos zapatos que llevo ahora. Al tener un corte recto, nos recuerda un poco a las americanas masculinas y que hace un poco de contraste con el vestido que he seleccionado, que es mucho más femenino, mucho más floral, mucho más fresco. Y con esta americana, pues, hacemos un poco de balance y lo unificamos todo. Creo que es muy importante crear un armario cápsula y una blazer navy con estos botones joya es un acierto total. Para el siguiente look vamos a ver cómo combinar la blazer en formato traje. Para ello voy a escoger esta americana con su propio pantalón de traje. Allá vamos. Y esta es mi propuesta de traje. Como veis, el total look es una maravilla. Personalmente, yo me veo vestida de novia así. Es muy Bianca Jagger, es muy sexy y muy original, muy rock. Yo he querido enseñaros este estilismo de esta manera, que es un poco más monocromático, pero también os recomiendo que para un total look blanco le pongáis color. Por ejemplo, este bolso verde, que es una maravilla y es que va a la perfección. Lo que más caracteriza un traje de smoking es la solapa satinada, los botones satinados y en este caso, en el pantalón, veréis que tiene un detalle satinado también. Para un look un poquito más spicy, más sexy, os recomiendo que utilicéis una lencería bonita y que dejéis volar la imaginación. Una blazer blanca creo que es una apuesta segura y si le dais la oportunidad veréis que es más versátil de lo que creéis. Y para el último look vamos a ver cómo combinar una blazer de una manera mucho más versátil. Esta, por ejemplo, que es mucho más sport, con un vaquero. Vamos allá. Y por último, os traigo este look que desde un primer momento parece un look muy normal y muy polivalente, pero si os fijáis, esta blazer tiene un detalle en los puños elásticos que le hacen ese toque mucho más deportivo. Si nos quitamos el accesorio y subimos los puños de la chaqueta, convertimos un look deportivo en uno más clásico, por ejemplo, para ir al oficino. Personalmente creo que todas debemos tener una americana con un estampado de pata de gallo. En este caso he escogido esta, pero también podemos optar por una pata de gallo mucho más oscura, como por ejemplo esta que está en una lana gruesa, pero prefiero combinarla para un look más diurno, un look de oficina, con esta camisa en colores tierra y colores rojos. Creo que me enamoré del estampado de pata de gallo cuando vi una imagen de Diana con una blazer, de hecho un total look de blazer con falda, y en ese momento empecé a buscar como loca un traje completo de pata de gallo. En mi caso era una pata de gallo blanco y negro, con un ribeteado de terciopelo negro en las solapas. Es un traje precioso. En el look 1 hemos visto una blazer de estilo masculino, corte recto con un estampado de martingale, pero también con pata de gallo. Estaba hecha con una lana fría y se caracteriza sobre todo por su doble botonadura y sus bolsillos de media luna invertidas. En el look número 2 hemos visto cómo adaptar una blazer para un look de invitada. En este caso era una blazer que tenía unos botones joya con un estilo masculino. Es súper importante si vais vestidas con un vestido vaporoso que le añadáis una blazer con unos buenos botones, ya que así no tendréis que añadir joyas. En el tercer look hemos visto cómo adaptar la blazer con su propio pantalón. Hemos creado un traje con una chaqueta de smoking, con una solapa muy marcada, muy masculina. Este look es perfecto para novias originales, así que si piensas casarte pronto, te recomiendo esto. Y por último, hemos visto cómo conjuntar una blazer muy versátil y muy original, ya que esta blazer tenía unos detalles en los puños, pero que si metíamos estos puños, podíamos combinarlo y crear un look de oficina. Esta blazer en especial me ha gustado mucho porque tenía la pata de gallo y creo que es una blazer muy ponible y que puede crear nuestro fondo de armario cápsula. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este episodio de la Escuela de Moda de Vogue. Os mando muchos besitos. No os olvidéis de suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!